¡Hola, amores de todos! ¿Qué tal estáis? Y Forcey, estamos en mi canal. Antes de nada, me quiero disculpar porque los últimos dos días no he subido vídeo, ¿vale? Ya sabéis que aquí nunca para la chamba siempre hay vídeo diario, pero los últimos dos días, pues bueno, ya sabéis, al final estamos en periodos navideños con la familia entre Nochebuena, Navidad, una cosa, la otra, pues oye, también el más chambeador, el creador de contenido más chambeador de todos, también necesita descansos de vez en cuando, así que nada, disculpas por estos dos días y aprovecho también para desearos a todos feliz Navidad. Espero que lo estéis pasando muy bien con vuestra familia, con vuestros amigos que estéis teniendo unas vacaciones muy chulas, los que tengáis la suerte de tenerlas, ¿no? Así que espero que lo estéis pasando muy bien. Hoy tenemos un vídeo que es una reacción, ¿vale? a un contenido que me ha salido recomendado, que me parece que puede estar bastante bien, y es un vídeo que se titula No es MDMA, es Bennett rapeando, ¿vale? Es un recopilatorio dedicado a Bennett, ya sabéis esta persona, este individuo que me amargó uno de los momentos más importantes de mi carrera, y después en FM se me paralizó, y bueno, bueno, bueno. Vamos a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo. No voy a detenerme en mi historia con Bennett. Let's go. Ahí va. No hay drama, ¿cómo fluyo? Me como todos los terrenos, el mejor del tuyo. ¿Cómo? Cuando quieras, aquí Roland Cigarros, soy como Natal en Roland Garros. No, más bien, hermano, yo ya te vi, no entras a este torneo, eres Djokovic. ¿Vale? Eso te pasa a ti por ser más toyaco que MC. Hola, yo soy Djokovic. Esto fue en réplica, ¿no? Djokovic, aunque no me meto en eso, bueno, te lo dejo allí. BNT es Djokovic porque innova, y si lo hacen en Barcelona, saben que el Novak… ¡Última! ¡Madre mía, madre mía! Vaya chiste malo, ¿eh? Es igual más negro, igualmente dando el tanto, por ciento y desintegro. Igual esto no te cabe en el cerebro, el pueblo no mata al líder cuando el líder es del pueblo. Este minuto es una barbaridad. Este minuto es una barbaridad. Estoy rapeando bien, va y ven por el centro. Si yo me centro, te doy más nivel, así que esto no se inhibe, diles quién es el perfecto, compadre. ¿Cómo? Tú me rapeas, lamentable, quieres sumarte otro piti, y eres un friki sin aire, y se mete con mi pelo este rapero, este freestyler, que con 28 años quiere ser un piki-blinder. Ese minuto, ese minuto yo lo vi en persona y fue muy bueno, y de hecho os digo una cosa, para mí ese minuto es una representación de la gente que le dice a Venet, no, es que Venet solo rapea, solo hace métricas, no tiene contenido. Esto es un minuto que está excelentemente bien rapeado, muy bien el flow, muy bien las métricas, muy bien el rollo de Venet, ¿no? Pero además, mete un muy buen contenido y además responde mucho, ¿no? Que mucha gente dice, no, la gente que es como Zasco, como Venet, como Jace, no puede responder, sí que puede responder y pueden responder muy bien, como hizo Venet en este minuto, ¿sabes? Sin salirse de su juego, pero también pueden responder, o sea que, muy buen minuto la verdad, esa batalla que hizo. Ahora dime, ¿de qué coño vas a hablar? ¿Dónde quedó el campeón? Esto es justicia, en su máxima presión. ¿Dónde fue Geto Green? Hermano, y encima voy a dejar una pegata de mi crew. ¡Hermano! ¡Sí, la barbaridad! Sobrevuelan como el corre, corre, pero va por fuera, Foreman si les golpea, ¿eh? ¿Quién le da tan duro? ¿Quién se te consuela? Yo construyo mis caminos mientras desgasto mis suelas, mis skins vuelan. Tú ponme a prueba a mí, que llega nueva Delhi, como el que está contento con Kelly nueva. Pero prueban el sabor que yo les pongo, estos Orlando y voy rulando dando el pase como Penny fuera. ¡Vale! Estoy viendo el perímetro, decírmelo, mi rap efímero, defínelo, skins mejor. No las menciones, varias posiciones, desde el cole ya sabían quién era el primero, decírmelo. Yo soy Cisnero, no me dedico, pero ves que lo prospero al pronojuego, soy del FIFA, palizas a domicilio, vicios nuevos, desde que era un niño tengo el brillo y así eso seguimos luego. ¡Vamos! ¡Qué locura el Bennett, tío! ¿Cómo? ¡Hermano! Oye, esto de réplica es con Bennett ya, medio retirado, ¿eh? O sea, yo no sabía que había dado tanto nivel en el evento ese. Vi un par de patrones varias veces, ¿no? Que sí estaban guapos, pero, por ejemplo, esto de Gatsa no lo había visto nunca y está muy bien, ¿eh? ¡Madre mía! Clavan seis golitos, terminas todo solito, roto y todo frustrado, porque te crees que eres Messi si tú eres un fracasado y terminas como Nolito en el equipito de al lado. ¡Dios! Así es como se te explica, cállate en la boca que te pongo los detalles. Tú nunca serás un real freestyler hasta que no te vea rapeando por las calles. Así funciona, pero va sobrado. Tiene mucho nivel y siempre lo suelta acoplado. Es un honor tener al mejor de la historia al lado, pero yo no hablo de él, estoy hablando del jurado. ¡Dios! A ver si te queda claro. Un gorila, pongo rimas por encima, no vacilas en la vida y en honor a Babi hace terrible, deja que lo diga. ¡Uh, uh! Maniga, llegó Maguila. ¡Ja! ¡Quién se la sabe porque la ha escuchao! Tú estás en el gimnasio de tu barrio y por eso sales petao. Yo estoy en escenarios donde siempre os dejo cao y esas barras son más que esas barras, desgraciado. ¡Chao! ¡Ay! Qué pena, se le falló un poquito. Falta el lápiz con el click, solo un tapiz para que este le dé al click. Él lo pone con el click, lo pone en el archivador, pero yo le dejo archivado porque mi rap es mejor. Desde un punto muy elevado, soy certero, soy cabrón, el mejor que se ha sembrado y ha llegado en esta dirección. Tu flow del laboratorio como un soldador, yo el soldado de los huevos largos, se lo sabe, bro. ¡Eh! Me recuerdan, aunque me haya ido. Pussy, ¿quieres algo de sushi? Pues más crudo te lo he traído. Pussy, tú sí quieres comerte ese sushi, pero te vas con sushi, uf, sí, casi. ¡Ay! Esto fue el Murcia, ¿no? Ya no lo siento, pillo el beat y lo reviento, tranquilo, no se entiende el pity, pero yo ni me caliento, lo siento. Mejor que escojan otro camino alternativo, si son la hoja y yo soy el incendio. Le doy en serio, quito de en medio, Dios no me dio medios, me dio voz para ello y me pongo y le dejo el sello. Tú partes el cuello, que suena clac, no soy Tupac, pero estoy en ello. ¡Dios! Es donde yo le dan con el descaro, ya está estando malo, papá, ya no hay reparo, ¿quién se saca la caja? ¿Cuántos los machacaron? ¡Bum! Saca la caja, soy y vaca, te tapona, no llegas a la roja. ¡Eh! Es una locura esto, ¿eh? Cuando me paro, no sé quién viene y quién lo hace con tanto descaro, son gran disparo, pero vesparo y me reservo para la batalla que si no igual no la hago. ¡¿Cómo es?! Tío, yo voy a decir que ese día, bueno, estábamos en FMS, yo mismo competía en ese FMS, ¿no? Bennett estaba malísimo, o sea, estaba muy enfermo, era como tipo, o sea, casi imposible que pudiese salir a batallar y no solamente salió, hizo un batallón, dio un nivel brutal, batalló contra Mr. Ego, que me acuerdo, y la verdad que le dio bastante palicilla, o sea, y estando fatal, estando el tío con fiebre, con placas, con la garganta mal, este tío es un animal, de verdad, o sea, como Bennett, tío, qué locura, por si no estaban despiertos, ojo, esto es ya en la de puerta cerrada, te lo cuento, año siguiente, me dan el tiempo, pero lo perdí, loco, ya sé que me fui, después de un tiempo regresé, saben que volví, se nota en el ambiente, se siente en mi kit, todo el mundo sabe de dónde salí, parques de Madrid, del del oeste, del anfiteatro, ahora me pones enfrente al que quieras, si yo me lo parto, traigo el hardcore, pero lo traigo tranquilo, si te apunto con el arco y la flecha va hacia tu filo, despido, un aroma creativo, recreativo, que recrea un vivo muerto, desde el huerto en el que escribo, aunque ya paso menos tiempo, en el citate, citate, ya fumo menos chocolate, y ahora todo late dentro, de mi pecho, de hecho, tengo cosas que contarte, aunque no lo he hecho, hermano, estoy hecho un desecho, me he comido el techo, y no dijeros, pero si me pones pero, yo me como el techo, madre mía, se quedan con ganas, tiro cuatro barras feas, se les caen las babas, el día que las tire guapas, creo que el mundo se acaba, entro en el momento, cuando menos lo esperaban, madre mía, madre mía, madre mía, si me eliges a mí, Tío, para mí, Vegette es una de las muestras, de talento natural, ¿sabes? O sea, evidentemente, él ha rapeado mucho, ha estado muchas horas, rapeando, freestyleando, y eso, pues aunque no sea entrenar, pues al final sí ayuda, ¿no? Pero para mí, en cuanto a lo que es puro talento natural, pura capacidad de que tiene el tío de por sí en el cuerpo, es uno de los mayores talentos naturales que he visto en mi vida para el freestyle, si no el mayor, es un espectáculo. ¡Qué locura! Hasta para la repulsión es un nivel muy malo, pero te llevan la experiencia y te insta latas de regalo. A todos yo los pago, yo siempre les perdido, que me pongan a ti esos más caritos, tienen más impedimentos para ganarme que para pillar un micro. Con un micro te parso a la cara, si no quiero panas de mencara, si no te paras nunca llenas de la sala, nos diferencian cosas claras, que tú pagas por la ropa que a mí me regalan. ¡Diós! ¡Diós! ¿Y eso qué contenido? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontré? No lo verás. Si quieres yo te quito el contenido, chaval, y te he partido, te aniquilo y te dejé sin dignidad. Me dejaste sin la dignidad, no vos recuperé, nunca ve en la intimidad, similar, te superé. Base militar, líricas, yo sí las encontré, no es cínica y similar, te doy y te acercé. Similar, y limitarte. Yo, llega CSQ y aparece sobre luz, dentro del túnel oscuro, os juro, solo veo luz. ¿Cómo? Con mi lado, siempre al lado, clavao en la cruz, pero no pueden matarme, aunque caben en el ataúd. Tú haces loop y sueno fuerte, rap contundente, las frases no las pienso, siento que me salen de repente, me colgué del puente, lo tienes enfrente, rap contundente, solo te sale con tu gente, yo tengo el cliente, que llegué al PSG y no me quejé, dale al reset en PC, como tú con tu PC, estupideces varias, dentro de la FMS, pero estoy en mi área, y en mi área es donde el rap me crece. ¿Tú quién eres y qué coño quieres? Miras a la cámara y está rapeando, el Bennett lo mantiene, man, tienes mucho que pensar, la cuerda se tiende a tensar, y yo a pintar en los andenes. Rap real, no esa mierda ni esa porquería, de putos que van, de rappers escuchando a Rosalía. Yo, yo con mi pos y mi osadía, toda la gente me conoce, y esta puta liga es mía, amor u fucker. ¡Eres yo! De cuatro veces que son repull, he ganado una y he llegado dos veces a la final, ¿qué mierda has hecho tú? Eh, ¿qué mierda has hecho yo? Pues muy poco teatro, dejar en dos años más huella que tú en cuatro, más huella que tú en cinco o en seis, te explico lo que es rap, porque vosotros no hacéis. Para seguir dándole una tunda, para que fuera buena la primera, que hasta me olvidé de la segunda. No, no es que sea tan buena la primera, que se olvida de la segunda. Es que le cuesta, porque la primera es pensada y la segunda es improvisada y eso le frustra. ¡Oh! Sí, sí, pero en verdad, loco, nunca estás solo, eres como Gollum. Así que en God Level no representes a Argentina, vete a representar a la ONU. Escucha, campeón, como el corazón se te para, como pierdes la razón y también te quedas sin ganas. La frase de los temas a mí sí representaba, yo no subo temas, la crema no se regala. ¡Oh! El toque de saco es rap profundo, negrata, tú eres ese fíbor al que fundo la placa. Mi tiempo vale oro y por eso tú no destacas, porque el oro no cotiza en mi mundo de plata. Muy bien. Mira, tú si te vas a la mierda, hablando de mecanismos que veo que te representa, te meto tal paliza y te mando tan a la mierda que ningún forense encuentra datos en tu caja negra. ¡Oh! En el Vénet es la bestia que siempre te aloja Chris, yo te dejo moraleja, tú te quejas como el chif, que yo soy la pastoja, pues claro que sí, tu carrera musical es como la de Pakirin. ¡Dios! Muchas gracias, compañero, estoy sacando ginkgo bueno cada vez que lo rapeo. Yo te gano y mato al romano en mi coliseo, tú te tiras 6 fuzzlines, yo tiro un minuto entero. ¡Dios! Madre mía, tío. Estructuro bueno, tu futuro veo, yo concuro y parto 6, yo reparto B, siempre lo de carto marco 6, veo tu futuro, pero no soy santo rey. ¡Ah! ¡Hermano! Estoy sacando esto, hermano, yo así me lo cargo en un patrón. Vosotros habéis pagado por ver la competición, pero aquí te sale gratis esta clase de hip hop. ¡Hip hop! ¡Muy bueno! Oye, ¿y esto es? ¿Esto te den cuenta? Que esto fue en sus principios, o sea, esto es de sus batallas, de sus primeras batallas, que de hecho, que esto fue como el primer, creo que esta de hecho, es la primera batalla de Bennett en un escenario, o sea, que imaginaros, lo que hace con poquísima experiencia. ¡Qué lo quiero! ¡Dónde es que tú tienes! ¡Las que yo tengo, pero siempre tengo tirria, me toca contra el chuti, que creo que tiene envidia, no es un cargador con la riñonera, vaya envidia, es tu riñón que está cargado, por los golpes de mi tibia. ¡Muy bueno! ¡Yeah! Porque ya se nota, no va a querer volver. ¡Muy bueno! ¡Ah! Lo siento, no te han dado crédito, débito lo que tenía, por eso se volvió débito. ¡Ah! Yo soy un dolor de muelas, el color que se te cuela, yo lo siento, te mando pa'l médico. Quería la lotería y se compró el boleto, vio que no lo tenía y luego le cambió el careto. Quiero dar un abrazo con otro sujeto, pero yo abrazo a la muerte y eso para mí no es ningún reto. ¡Madre mía! ¡Muy bueno! Te agotas, soy la gota que te colmo el vaso, por eso paso de idiotas. Mi estilo te saca unas sonrisas, el sol y la brisa de mi gran pa' de mi gran a estos pelotas. ¡Madre mía! ¡¿Cómo es?! Yo soy voluntario, voy vacilando con la bici por tu barrio, por el mío, tío. Tengo claridad, clarividencia y mucha esencia y eso os falta varios. ¡Oh yeah! Con locura y eso no locura, el tiempo dicen que sí, pero a mí eso me la suda. Yo no tengo ningún fallo, rapeando soy un gallo y no me rayo porque sé detectar a los judas. ¡Díselo! Lo meto duro, tú le metes blando, es un duro o algo, salgo con un puro, vacaciones y bailando, las pasiones están entrando. Aquí tienes vacaciones porque ahora ya estás bajando. ¡Muy bien! ¡Oh, este es un clásico! ¡Ajá! ¡Tú también tienes esa habilidad, pero tú la aprendiste copiando más en verdad! Luego para que me tires de que tú eres mi papá, mi papá está en mi casa y no le puedes ni tocar. ¡Uh! Yo lo suelto bien fresco, mi flow una expo, tú ya estás expuesto. ¡Hey! Si lo gasto, lo repongo, por eso lo pongo y siempre llego al primer puesto. Me la juego por lo mío, soy honesto, paso el tiempo raro, en el aro de baloncesto, a veces hago un parón para esto, como tu corazón cuando te lanzo estos textos. ¡Oh, yes! ¡Madre! De una headshot ves, bro, no tienes calidad, no puedes ni movernos, quieres subir el listón, pero se te baja. Vete a tu habitación a hacerte una paja, no sabes clavarla dentro del bombo caja. Ya dije que era las que rompo la baraja. Hace ya como una jornada, pero se lo saben, piensan que es un tema por cómo suenan los graves. La verdad que no me llenas y las llenas no me valen, porque cuando el león canta se esconden y tú lo sabes. ¡Uh! Eres tasco, masco, mira para este mientras que yo me lo masco. Vas contando tu vida como que eres un astro, pero de ti no dejo ni rastro, basto. Yo solo contra mil, por eso me los cargo, yo me jodo hasta las mil. Mi forma de fluir no la tienes desde luego, si quieres que siga sigo y le parto los huevos mientras habla contigo porque el pasa de este juego igual que paso de la vida no motiva desde luego. Mi motivo no lo tienes enfrente, me votan pa' presidente y no soy follone, pero pengo los cojones que después te comes tú directamente. Ey, que te lo cuente. ¿Quieres que acabe con este o le dejo con vida para que la vida sea la que le dé golpes y le enseñe? ¡Oh, no! Otra vez que lo diseñe y el zasco que se calle te veo por la calle y te digo que te follen. Oye, es mi nombre encima del flyer. ¡Fuck! ¡Chuuu! ¡Bien, pa! Por si no suena suerte, cocino la poción, cuestión de ambición y no de suerte, darle compasión. ¡Madre mía, tío! Estoy presente en el salón, saben de sobra quién alcanzará esa posición. ¡Cámon! No soy santo, ni soy santo de su devoción. A veces me decanto, yo caigo de canto en el patrón. Soy el santo grial, todos quieren tocarme, pero lo que quieren dentro es poder beber de mi sangre y en el sangre. Yo toco madera pa' alcanzar la suerte. No sé lo que hay fuera, sé lo que me pierde, está por dentro y no lo encuentro como siempre. Yo tengo tablas de madera para hacer arder al que hay enfrente. ¡Sí! De mis valores, no de mi precio. Mejor no me llores porque llorar es de necios. Tengo con valores, no pa' mostrarse desprecio. El valor es la palabra y la domino cual comercio. ¡Oh, yes! No es casualidad, es causalidad. La causa del efecto y el efecto está con rap. ¿Cómo es? Ha vuelto el bueno, lo saben hasta en persona, aunque soy anti-personas como las minas que detonan. Última. No quiero estar solo en mi locura, te lo digo en persona, a la cara, a estas alturas. Te lo digo como quiero porque puedo, persona no personaje, más mensaje que ego. ¡Madre mía, tío! Oye, vaya vídeo, ¿eh? Vaya vídeo. Es que lo que a mí me mola es... O sea, además de todo lo que hemos visto del rapeo de Bennett, que creo que la verdad hacía ya bastante tiempo que no le he dedicado a un vídeo y es como que, oye, creo que tocaba y creo que está bastante guapo. Me mola mucho que en este vídeo se mezclan como para mí las tres etapas claves de Bennett. ¿Sabes? Que son la etapa de los inicios en la que todavía no era campeón, en la que era más desconocido, pues era más inexperto, ¿no? Y creo que se nota. La etapa en la que fue campeón y se empezó a consolidar y su primera temporada en FMS, sus primeras batallas un poco en ese mood y ya la última etapa de Bennett, ¿no? Que es la etapa en la que creo que ya encontró del todo su estilo. ¿Sabes? Porque para mí Bennett llegó a hacer cosas impresionantes en la primera temporada, por ejemplo, que estuvo en FMS, sin estar todavía al 100% en su estilo, en su enfoque y sin encontrarse a sí mismo. ¿Sabes? Para mí la segunda temporada que tiene en FMS España es donde realmente se encuentra, desata todo su potencial y podemos ver en este vídeo pues algunas de las locuras que hace que no tienen ningún tipo de sentido. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo, os ha gustado dejar un buen me gusta, suscribiros y como dije antes, oye, perdón por estos dos días sin vídeos, pero ya volvemos a tope, regresa a la chamba, ya se acaban las vacaciones, así que aquí no paramos. Deja un like, suscríbete y nos vemos mañana. Un besito. Hasta la próxima, chavales. Adiós.